Escribo esto bajo una considerable tensión mental, bajo una sensación incómoda de malestar Comprendo algo y no me gusta nada, pero no se puede ser tan bueno con la gente mala Básicamente con nadie tienes que ser un capullo, no se tragará lo tuyo si no te tragas lo suyo Es como funciona, ¿y qué debo de hacer? ¿Tratarlos como a mierda? ¿Para tenerlos a mis pies? De veras que lo intento, pero no me sale, la rabia que contengo necesita salir, no me cabe Y si lo pienso llevo 20 veranos aquí, haciéndome pasar por alguien que no da nada por mí Gritando fuerte, dime dónde estás cabrón, si así no soy feliz porque me has fabricado de amor Castígame por Dios si es lo que merezco, porque la sensación de tener 20 y notar que envejezco Tengo los ojos abiertos en esta mesa redonda, corro por todo un desierto buscando sombras Necesito este grito, necesito darte un motivo para que no te escondas Vivo condenado a gritar en las canciones, vivo con las manos en el fuego y tengo mis razones No dejes que te pueda, pon amor, aguanta la respiración y sé tu yo interior Fotos con recuerdos al final de un cajón, sigo sin entender las leyes del corazón Primera cita, primera perdición, hasta dónde llega el chico por la chica y su calor No somos sinceros de todos y no estamos solos, arrugo mi papel, comienzo a buscar otro modo Dejo mis huellas marcadas por si me pierdo, miro esa foto y me atormentan los recuerdos Pero dime qué son los sentimientos, pienso que es una manera de evadir el miedo interno Miedo al futuro, porque el ser humano es frágil, puede sonar duro y a la vez así de fácil Hoy me vestiré de rojo, luego de blanco, despido al amor y abro la puerta a mis orgasmos La vida son tres días, uno buscando la forma de no currar demasiado Los otros currando y que nos queda utilizar a otra persona como escudo de los palos que nos esperan El amor es un producto muy egoísta y tú el publicista que lo anuncia aunque te duela Vivo condenado a gritar en las canciones, vivo con las manos en el fuego y tengo mis razones No dejes que te pueda, pon amor, aguanta la respiración y sé tu yo interior